Disculpen, pero esta experta, no sé por qué tarda en empezar a grabar. Ahí está, hermano. Bueno, buenas noches, los saludo de nuevo para la grabación, ¿no es esto? Bueno, la clase de hoy, bueno, nos encontramos después de 15 días, obviamente. La clase de hoy, les quería comentar, vamos a empezar con un punto que si ustedes pudieron ir siguiendo algo de lo que está en el campus, ¿no? Aparece como un punto del programa en donde hay un, podemos decir, un corte, ¿sí? Un corte con lo que veníamos viendo anteriormente, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un recorrido por, habíamos empezado a presentar las psicologías clásicas, ¿no? Posteriores a la psicología experimental, que son la psicología conductista, si se quiere. Y, bueno, no llegamos a ver algo de la gesta, pero hoy vamos a ver si lo podemos incorporar un poquito. Simplemente les voy a hacer un recorte mínimo, como para que ustedes puedan entender a qué se refiere el autor que vamos a ver hoy, o los autores que vamos a ver hoy. La bibliografía para el práctico de hoy, si usted, insisto, si pueden ver en el campus, en el campus yo, hay una parte donde dice que es texto, que nunca los pongo como obligatorios porque si no les traban otras cosas, entonces, pero tienen que tratar de poder leer casi todo lo que les voy poniendo. El texto, lo que figura, ¿sí? Figura como el punto del programa, como 1.3, ¿sí? En el programa, ¿sí? Nosotros veníamos viendo todo lo que es la psicología, la psicología experimental, bueno, después vimos la psicología conductista, o el conductismo, ¿sí? Y esas psicologías, ¿no?, del conductismo, lo que tenían, ¿sí? Como ustedes ven en el programa, el título es el reduccionismo biológico del factor humano, ¿sí? El título principal es ese, el reduccionismo biológico del factor humano. O sea, cómo se entiende lo humano, ¿sí? Pero reduciéndolo a un estudio, a un objeto de estudio biológico, ¿sí? El ser humano como ser biológico. Bien. Entonces, en este segundo punto, eso lo vimos con el conductismo, porque ustedes se la dan cuenta y vi que hicieron algunos trabajos, ¿sí? Se habrán dado cuenta de que lo que plantea el conductismo es pensar al ser humano o estudiarlo en continuidad con los animales. O sea, ubicar al ser humano y a los animales en la misma escala, ¿no? Y tratar de que lo que se estudia en los animales, después aplicarlo a los seres humanos, ¿sí? Bien. Yo les decía, bueno, eso conlleva un riesgo, ¿sí? No es, no es, tiene sus consecuencias eso. Pero bueno, nosotros habíamos dicho que había psicologías y que esas psicologías tenían distintos objetos de estudio y métodos de estudio, ¿no? Eso es lo que veníamos viendo. Bueno, un primer ejemplo fue la psicología experimental, después el conductismo, fíjense que tienen objetos de estudio diferentes. La psicología experimental estudia la conciencia, al conductismo no le interesa estudiar la conciencia, sino la conducta. Y la conducta observable. ¿Sí? Bien. Pero eso es para darles un ejemplo, ¿no? De cómo funciona, vieron esto que venimos diciendo desde el comienzo, de que hay varias psicologías, hay varios objetos de estudio, hay varias posiciones epistemológicas diferentes en las psicologías. Esto nos está acercando, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer es una definición de lo que es, no solo la psicología, sino cómo la psicología entiende lo humano, o cómo entiende al ser humano la psicología, ¿sí? Entonces, en línea con esto, vamos a tomar un texto de Skaglia, ¿sí? De Héctor Skaglia, que es el autor que venimos viendo desde el comienzo de la cursada, que nos habla de la psicología más que nada, en sentido general, y Skaglia lo que va a plantear es una perspectiva contemporánea, ¿sí? Ya no esta historia que hicimos de la psicología, este recorrido por la historia de la psicología, sino una perspectiva contemporánea de cómo la psicología entiende al ser humano, ¿sí? Cómo define al ser humano. Y entonces Skaglia, en ese texto que yo les dejé, que no sé si lo pusieron a un ver, bueno, el perro se calentó porque no hay conductismo hoy, pero no, no, está bien, vamos a seguir con... Porque justo quería hablar, profe, pero bueno, estaba ladrando y apagué. Está bien, Florencia, ¿qué ibas a decir? Contanos. Que en la página 65 está eso que yo estaba por decir ahora, ¿no? Exacto. Así me guío. Perdón que ladra el perro, pero bueno. No, no, está bien, está bien. No, en Skaglia eso que estás diciendo, no, está en la página 21 de Skaglia. Ah, bueno, nadie. Con perspectiva psicológica, ¿sí? Pero yo creo que se los mandé aparte a ese texto, si no me equivoco. Sí, esa parte, lo que pasa yo, profe, que lo imprimí completo al libro. No, 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 no. Lo que yo les incluí acá en la cuarta clase, sí, figura como Skaglia, perspectiva psicológica. Esa parte es, ¿no? Listo, ya lo encontré, gracias. Bien, en esa parte, ustedes con lo que se encuentran, es que Skaglia va a definir, digamos, o sea, va a tomar a la psicología y va a tratar de definir qué es el ser humano, ¿sí? Y en este intento de definición del ser humano, lo que vamos a encontrarnos es con el otro punto del programa, ¿sí? Que del conductismo decíamos que se trata de un punto en donde hay un reduccionismo biológico, ¿sí? O sea, que se reduce lo humano a lo biológico. Acá, en esta parte, se habla de la ruptura con el orden biológico, ¿sí? O sea que, dentro de los sistemas psicológicos contemporáneos, nos encontramos con que hay sistemas que hacen una ruptura, que establecen una ruptura, o sea, que están planteando que el ser humano no puede ser estudiado como se estudian los animales, ¿sí? Ahora veremos por qué, y eso es lo que vamos a tomar desde la perspectiva de Skaglia. Skaglia, ¿qué nos plantea? Nos plantea algunas cuestiones relativas al humano, nos plantea más que nada que el ser humano, digamos, si ustedes leyeron el texto de la clase 4, que yo les puse ahí como texto adjunto, ¿sí? A toda esta bibliografía, se van a encontrar con que el ser humano, desde la psicología, ¿sí? De las psicologías más cercanas a nosotras, psicologías contemporáneas, lo ubican como un ser cultural, ¿sí? En ruptura, en ruptura con el reino del animal, ¿sí? ¿Por qué lo plantean a esto? Lo plantean de la siguiente manera, o sea, Skaglia lo que dice es que el ser humano nace prematuro, ¿sí? Ustedes saben que el ser humano nace prematuro a diferencia de todas las especies de animales, o no sé si lo saben, pero lo están sabiendo ahora. ¿Qué quiere decir prematuro? Que le falta maduración al ser humano cuando nace. O sea que al estar prematuro, no puede sobrevivir por sus propios medios, ¿sí? Nace en un estado de desamparo el ser humano. Diferente de todos los animales en el reino, de todos los animales. ¿Por qué? Porque todos los animales, ¿qué hacen? Salen, digamos, o sea, nacen, ¿sí? Y pueden ir, por ejemplo, los gatitos, los perritos, a la teta de la madre. ¿Sí? Y ahí empiezan a alimentarse. Al ser humano, cuando nace el ser humano, si lo dejamos solo, se muere. ¿Sí? No sobrevive. Por eso nace en un estado de prematuración. ¿Sí? Y la biología, para el ser humano, no establece los medios, ¿sí? Al nacer prematuro, no establece los medios que aseguren su supervivencia. Entonces necesita de otros humanos. Escaglia lo que va a plantear es que hay una matriz biológica, ¿sí? Una matriz biológica del ser humano, digamos, nace con un cuerpo, nace con un cierto aparato, no es que somos un jeringue de órganos, no, venimos con un cuerpo al mundo, ¿no? Ese cuerpo tiene un orden biológico, como los animales, pero nacemos prematuros, o sea que no nos podemos valer por nosotros mismos cuando nacemos. Ahí hay una matriz biológica del ser humano, porque tiene un cuerpo, ¿sí? Que eso es lo que tomaba la corriente anterior, el conductismo, para pensar al ser humano en continuidad con los animales. Pero ahora, al ser humano no le alcanza con la matriz biológica, porque si no se muere. Necesita de que en ese lugar, en ese vacío que deja la naturaleza, porque no nos podemos defender solos, no podemos vivir solos, aparezca, ¿qué? Aparezcan otros seres humanos, para tratar de cuidar y para tratar de que sobreviva ese ser humano. Eso se llama la matriz social, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá lo que estoy planteando? Sí. Bien. Entonces, ¿hay una matriz social? Bien. Esa matriz social nos va forjando, o sea, va estableciendo marcas en el ser humano, esa matriz social. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando el ser humano nace, alguien viene a asistirlo, ese alguien pertenece a la cultura, ¿sí? Y no es que agarra y dice, bueno, listo, hace lo que se le canta. No. Al ser un ser cultural, tiene cierto saber, ¿sí? Acerca de cómo criar a un niño, por ejemplo, o qué hacer con el niño ni bien nace, ¿sí? O si no, se lo dicen. ¿Qué es lo que tiene que hacer con este niño cuando nace? ¿Sí? Este, y de acuerdo a, el niño va madurando, digamos, termina de madurar dentro de esa matriz social. Entonces, la madre viene, lo cuida, le da la teta, hace que duerma, tal cosa, tal otra, de acuerdo a las convenciones sociales de la época. ¿Sí? Seres humanos hay desde hace miles de años, ¿sí? Entonces, verán que con el cambio histórico, ¿sí? Con el cambio en la historia de los seres humanos, hay distintas prácticas culturales. Entonces, eso arma, digamos, marcas diferentes para los distintos seres humanos que han nacido en distintas épocas. ¿Sí? En distintos lugares, en distintas culturas. ¿Sí? La matriz cultural nos produce ciertas marcas. ¿Sí? ¿Me entiende? Esas son las marcas que va produciendo lo cultural en el ser humano. Bien, entonces, estamos hablando de que el ser humano es un ser cultural. No biológico, no biológico, sino biológico, pero más que nada cultural. ¿Sí? Porque las marcas de la cultura son fundamentales para el ser humano. Bueno, bueno, más allá de esto, también Skagliano lo que nos va a plantear, ¿sí? Es que en esa socialización, el ser humano va adquiriendo ciertas, ciertas, digamos, capacidades, podemos decir, ¿sí? Que lo van diferenciando más y más del reino animal. Por eso cita una experiencia, ¿no?, que habla de Kohler, que es un representante de la gestalt, de la psicología gestáltica o la psicología de la forma, que yo les nombraba la vez pasada, en donde compara, ¿sí? Compara Kohler el desarrollo de un chimpancé con el desarrollo de un niño. ¿Sí? ¿Y qué nos dice Kohler? Nos dice que el desarrollo, en los primeros, el primer año y medio de vida, hasta los dos años, diría más o menos, en los chimpancés, la destreza motriz del chimpancé supera a la destreza humana, ¿sí? A la destreza de un niño. Pero que eso se revierte, ¿en qué momento? Bueno, cuando el niño empieza a adquirir algo que se denomina función simbólica, ¿sí? Esta función simbólica nos permite a nosotros utilizar el lenguaje, ¿sí?, y el pensamiento, o relativamente, para tratar de adaptarnos al mundo. Va a decir otro autor de psicología, que es psicología genética, que es Piaget. Piaget va a decir esto, ¿no? Que el ser humano se adapta al mundo y lo hace a través de ciertos conocimientos. Pero no solo de destrezas motrices, ¿sí?, sino a través de la función simbólica, que es el uso del lenguaje, como les venía diciendo. Esta función simbólica hace que el niño avance muchísimo más, ¿sí?, que los animales. Esto nos diferencia claramente del reino animal, ¿sí? Y el ser humano va a decir, Scaglia, bueno, es un ser que es eminentemente simbólico y cultural, ¿sí? Sí, simbólico, vuelvo a lo mismo, ¿no?, el uso del lenguaje, ¿sí? El lenguaje nos diferencia, porque ahora ya lo veremos con más detenimiento con otro autor que trabaja eso, que es Lev Vygotsky, ¿sí? Que este es el otro apunte que les había dado, el otro texto. En ese texto, Vygotsky va a establecer, va a marcar bien la diferencia, según su punto de vista, entre lo que sería el desarrollo animal y el desarrollo humano. Y cómo incide en eso el desarrollo de lo que es el lenguaje y el pensamiento, ¿sí? Entonces, tenemos que el ser humano, si nosotros pensamos o queremos pensar al ser humano, cuando ustedes se relacionen, digamos, cuando ustedes trabajen con seres humanos, se van a encontrar con seres culturales, seres culturales que tienen una matriz social, una socialización, ¿sí? Un proceso de socialización, se da en los seres humanos, que hace que adquieran ciertas características de su grupo de referencia cultural, de clase, económico, etcétera, ¿sí? Entonces, piensen esto, que para el niño, por ejemplo, es indispensable la matriz social. Imagínense un nene que no le da pelota a nadie, no sobrevive, ¿sí? Y además, no se peleen, no sobrevive el niño sin esa matriz social. Entonces, depende un montón el niño de esa matriz social. Piensen en el estado de dependencia, durante mucho tiempo que tienen los seres humanos de sus padres, por ejemplo, y de su entorno cultural. Entonces, ese estado de dependencia también hace que lo que se incorpora como prácticas culturales, como socialización, ¿sí? Sean como muy grabados, muy fuertemente grabados en la psiquis, ¿sí? En las prácticas, en los modos, en las acciones, las conductas, los pensamientos de ese niño. Piénsenlo, ¿no?, ¿no?, a esto, porque cuando ustedes trabajan, trabajan con distintas personas que vienen de distintos entornos y con distintas matrices, ¿sí?, sociales, con socializaciones diferentes. Entonces, cuando a alguien, por ejemplo, les pasa mucho, ¿no?, que los modos culturales, los valores o la forma de pensar de las personas, muchas veces nos molesta, ¿sí? Estoy drogando. ¿Te molesta? Muchas veces nos molestan, ¿sí?, los modos de otras personas. Bueno, actualmente nos molesta todo, pero digo, además, culturalmente, ¿sí?, la brecha, la brecha, no política, sino la brecha social, ¿sí?, la brecha social, la diferencia con el otro, cuando tiene otros valores, otra forma de entender, nos irrita mucho, nos produce mucho rechazo, ¿sí? Pero piensen que ese rechazo tiene que ver también con cómo nosotros nos formamos y con nuestros valores, ¿sí? Entonces, no es que estamos en un lugar por encima del otro y podemos decir, ah, no, lo correcto es esto. No, lo correcto es esto para la familia en donde nos formamos, para el estrato socioeconómico y de clase donde nosotros nos formamos, ¿sí? Nadie dice que, o sea, sí, claro, muchos se adjudican qué es lo correcto y qué no, pero la verdad que no. La verdad que son formas de socialización diferentes. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que, además, esa persona que se forma con esos valores, con esos pensamientos, nosotros nos formamos con estos pensamientos, son fundamentales para nosotros, son muy importantes. Están muy arraigados en nosotros estos valores, porque nosotros dependimos mucho de las personas que nos inculcaron esos valores, ¿sí? Y para nosotros, durante mucho tiempo, es lo único que existe como valor, ¿sí? Piensen que hasta los cinco años, más o menos, el niño nace y se maneja dentro casi de la familia, exclusivamente, ¿sí? Este, con suerte. Si no, se maneja bastante a la intemperie también, ni en instituciones, ni en situaciones de mierda, pero que también arman a la socialización, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Este, un niño que se las tiene que ver solito, pobrecito, a los cuatro años, solito, digo, casi solo, o con situaciones re complicadas en la casa, bueno, también va forjando, se va socializando de una determinada manera, y bueno, y eso forja también su psiquis, sus comportamientos, su forma de pensar, sus valores. Entonces, cuando ustedes trabajan con otros, trabajan con seres culturales, y que han sido socializados de diferente manera. Y es muy difícil modificar eso, es muy difícil. Entonces, lo que nos queda es, bueno, hablemos con el otro, tratemos de entendernos, tratemos de un poco de empatizar con el otro, de alguna manera, como se pueda, ¿no? Bueno, más que nada, porque, bueno, ustedes van a ser técnicos, ¿no? O sea, no es que van a ser compañeros, este, sí, van a ser compañeros también, pero van a ser técnicos, digo, deberían de poder posicionarse en un lugar diferente, ¿no? No solamente en dar indicaciones, sino en tratar de entender un poco, y esta materia me parece que está un poco para eso, de tratar de comprender, de entender algo del otro, ¿sí? Del otro humano que está ahí, que estoy supervisando, que estoy trabajando con él, ¿sí? Y para eso, bueno, está esta materia. Bien. Vayamos un poco a esta otra parte que yo les decía, de Vygotsky, ¿sí? Que no es algo que uno pueda decir en su planteamiento, en ese texto que tienen de Vygotsky, que es el instrumento y el símbolo en el niño, ¿sí? Si no me equivoco. El instrumento y símbolo en el niño. Primero, yo lo que les planteo es, en este texto que yo les dije que estaba ahí en el campo, ¿sí? En ese texto lo que ustedes se van a encontrar es una introducción mínima a lo que es el pensamiento de Vygotsky, ¿no? Se los leo un poquito, para así funcionó como una introducción, y no divago tanto. Dice, a continuación tomaremos los aportes de Lev Vygotsky y su enfoque para tratar de explicar el salto evolutivo que se propone para establecer un orden específicamente humano para la determinación de la conducta. Qué mal redactado. Lo que estoy diciendo acá es que Vygotsky, esto que veníamos diciendo, ¿no? De que, ¿cómo entender la conducta humana? ¿Cuáles son los determinantes de la conducta humana? No, bueno, los determinantes no son de carácter biológico, o no son exclusivamente de carácter biológico para la conducta humana, sino de carácter cultural, o específicamente humano. Bueno, más allá de estos textos... Bueno, les leo un poquito más. Dice, los textos que vamos a trabajar, como verán, corresponden a un autor, Vygotsky, psicólogo soviético, que en su momento desarrolla una teoría sobre el desarrollo del ser humano y de la especie humana. Su enfoque, que se denomina socio-histórico, hace hincapié en el lenguaje y en el pensamiento como herramientas semióticas, o simbólicas, si quieren, que influyen enormemente en el hombre, transformando el desarrollo del ser humano, tanto en la vida de un individuo, como en la vida de la especie humana. Como seres humanos nosotros no avanzamos solos, avanzamos junto con la cultura. O sea, que nosotros nacemos en una época, o con los niños que nacen ahora, nacen en una época en donde hay desarrollados un montón de artefactos, por ejemplo, tecnológicos, que tal vez yo, cuando nací, no conocía. Entonces, cuando nacemos, nacemos a una cultura, digamos, que ya viene acumulando un montón de logros, acumulando un montón de prácticas culturales, no solo acumulando, cambiando también. Pero digo, el ser humano avanza en conjunto. ¿Por qué? Porque podemos transmitir lo que nosotros construimos, de generación en generación. Los animales no hacen eso, ¿sí? Lo que aprendió un animal, ¿sí? Por ejemplo, un pato, lo que aprendió a lo largo de su vida, un pato, no se lo puede transmitir a los patitos, chiquitos. Y entonces le dice, no, fíjate que allá, que haciendo tal conducta o tal otra, no sé, sobrevivís. No, hay un aprendizaje que está como mucho más determinado por los instintos, no solo por los instintos, digo. O sea, hay instintos y hay aprendizajes que se dan, pero no pasan de generación en generación, no se transmiten. Por eso los animales no avanzan, ¿sí? O sea, solo tienen la genética. El ser humano tiene la genética, pero además tiene la cultura. ¿Y la cultura qué hace? Transmite sus logros, ¿sí? Entonces nosotros cuando nacemos, en esta cultura, no tenemos que inventar de nuevo el fuego, no tenemos que descubrir de nuevo el fuego, no tenemos que construir toda la cultura desde cero, sino que nacemos con toda esa cultura y eso que se fue transmitiendo de generación en generación y va avanzando, ¿sí? Entonces el ser humano, a diferencia de los animales, sus logros culturales se transmiten gracias a qué? Al pensamiento y al lenguaje. Eso es algo de lo que va a plantear Vygotsky. Que el ser humano se diferencia de los animales, incluso en, si ustedes comparan como hacía Kohler, ¿sí? O como hace Vygotsky, comparan el desarrollo de un simio, de un chimpancé, con el desarrollo de un niño, hay un punto, hay un punto en donde cambia todo el desarrollo, ¿sí? Y el ser humano empieza a ser superior que todos los animales, que es el momento en donde aparecen estos procesos psicológicos superiores que se denominan pensamiento y lenguaje. ¿Sí? O sea que el lenguaje es muy importante para el desarrollo del ser humano. ¿Sí? Ahora verán cómo lo va planteando Vygotsky. Yo ahí les hago una introducción, digamos, Vygotsky viene de una tradición soviética, ¿sí? Que toma a quién? A Marx y Engels, ¿no? De esos filósofos, ¿no? Engels se encarga de estudiar lo que se llama proceso de hominización. La hominización, ¿sí? O sea, estos son autores filósofos sobre los que se apoya Vygotsky. La hominización, les decía, Engels, perdón, no Hegel, Engels. La hominización es la historia o una teoría de cómo el hombre va pasando de animal, entre comillas, de animal, ¿sí? O cercano al reino animal a humano. Entonces Engels hace toda una modificación, va mostrando cómo el ser humano va modificando. ¿Qué va modificando? Va modificando rasgos morfológicos, ¿sí? El ser humano, por ejemplo, tiene un andar bípedo diferente a casi todo el resto de los seres vivos, ¿no? En los que podemos encontrar un andar en cuatro patas y bípedos es en los monos, ¿sí? Pero el ser humano es esencialmente bípedo. Exclusivo es este bípedo para el campo. Bueno, no, cuando gatean. Pero, digo, camina en sus dos, camina erecto en sus dos piernas, sus dos patas. El ser humano tiene el pulgar opuesto al resto de los dedos, ¿sí? Eso le permite una mayor capacidad craniana y tiene una motilidad fina que no tiene los monos. ¿Se dan cuenta? O sea, son características corporales, ¿sí? Del cuerpo, morfológicas, pero que se han ido heredando, ¿sí? Se han ido heredando en el ser humano, va evolucionando. Hasta que llega un punto en donde el ser humano, y esto es el punto principal que consideran Marx y Engels, en la evolución, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con el uso de herramientas, ¿sí? El uso de herramientas, de la forma en que la usan los humanos, lo que provoca es la comunidad y el trabajo. O sea que para Marx y para Engels, el trabajo es fundamental para diferenciar al ser humano de los animales. A través del trabajo, trabajo conjunto y colaborativo, el ser humano lo que hace es empezar a vivir en comunidad, no solo exclusivamente a partir del trabajo, pero se asienta más el lazo comunitario, se necesita del lenguaje para la comunicación. Digo, lo que estoy diciendo es que para estos autores, ¿sí? Que son la base, son la que se apoya a Vygotsky, lo social es súper importante para poder pensar cómo van cambiando las capacidades humanas, ¿sí? Las capacidades humanas en torno a la comunicación, al lenguaje, a los cambios morfológicos, ¿sí? O sea que el ser humano se transforma, podemos decir, en un salto evolutivo de animal a humano cuando aparece el trabajo. Para Marx es el comienzo de la cultura. Para Vygotsky, Vygotsky no le da tanta importancia al uso de las herramientas físicas, ¿sí? Vieron que una de las primeras cuestiones, si se estudian antropológicamente al hombre, ¿no? Arqueológicamente, lo que van a encontrar ustedes es que, ¿cuáles son los primeros descubrimientos? ¿Dónde aparecen las primeras señales de que hubo humanidad? En los utensilios que se encuentran, ¿sí? No sé si han visto en algún documental o algo, Bueno, los documentales lo que le dan importancia son a los utensilios, a las vasijas, bueno, también a las pinturas rupestres, ¿sí? Pero son todas muestras, ¿sí? Del comienzo de la humanidad, esas, ¿no? Ligadas al trabajo, ¿sí? Ligadas al trabajo, ligadas a la vida en comunidad, a los símbolos, ¿sí? Entonces, fíjense, las herramientas físicas, ¿sí? El trabajo, factores fundamentales para que el hombre sea hombre, se transforme en hombre. Y también, para Vygotsky, no le da, les decía, no le da tanta importancia a esas herramientas, sino a las herramientas semióticas. ¿Y cuáles son las herramientas semióticas? Son el uso del lenguaje y el pensamiento, ¿sí? Las herramientas semióticas son los signos que nosotros usamos, ¿sí? Para gobernar nuestra conducta. Eso es lo que va a plantear Vygotsky. Perdón, pero me tenía que tomar el mate. Vygotsky va a plantear esto. Que estas herramientas semióticas, ¿sí? Que son diferentes a las herramientas físicas, ¿sí? Sino que son herramientas que son signos. Usamos signos, usamos los signos como herramientas nosotros. ¿Para qué? Y bueno, Vygotsky va a plantear esto. Va a plantear que usamos los signos. ¿Para qué? Para comunicarnos con otros. ¿Sí? Y modificar la conducta de otros. Por ejemplo, ahora yo, que les estoy enseñando esto, pongo que algo de su conducta puedo llegar a modificar en base a esto, ¿no? Entonces, yo les digo, como les decía, ¿no? Van a trabajar con otros seres humanos. Bueno, ahora ya saben que esos seres humanos tienen una impronta de su matriz social muy fuerte. Entonces, van a abrir el ojo y van a decir, ah, bueno, si este tipo tiene estos valores, y no sé, bueno, no es tan fácil modificarlo. Bueno, ya están cambiando, les estoy cambiando la visión del mundo. Bueno, un montón. Pero digo, las herramientas semióticas sirven para eso, ¿no? También sirven para cosas más simples, ¿no? Por ejemplo, cuando vos le tenés que decir a alguien que haga tal cosa o haga tal otra, se le usa signos para decir, se le usa palabras, lenguaje. ¿Sí? No le haces, no agarrás y le llevas la mano y le haces hacer tal cosa o tal otra, sino que usa signos. Bueno, apretá tal cosa, tocá tal botón. ¿Se dan cuenta? Para la comunicación. No solo para la comunicación sirven los signos, ¿sí? O las herramientas semióticas, sino que también sirven para modificar la propia conducta. Y es algo de lo que nos anoticia Vygotsky en ese texto tan bonito y tan largo que les di para que lean. En ese texto, ustedes con lo que se encuentran, es como Vygotsky va poco a poco analizando lo que plantearon otros psicólogos acerca del desarrollo o la relación entre, por un lado, la capacidad de, o lo que podríamos decir, el desarrollo de la, de lo motriz, si se quiere, o de la inteligencia práctica, ¿sí? En comparación con el desarrollo de estos instrumentos semióticos, ¿sí? Del uso de signos. O del lenguaje, si se quiere. Entonces, Vygotsky va a hacer todo un recorrido por otros autores, ¿no? Desde Kohler, que nombrábamos, o Shapiro, o Biuller, o, bueno, otros autores, ustedes encuentran, van a encontrar eso en el texto. Y en el texto lo que les va a plantear, o lo que va a plantear él, es que estos autores no le daban importancia, ¿sí? A las, al lenguaje. Decían que el ser humano se desarrollaba como las plantas, después que se desarrollaban como los animales, o sea que era una cuestión de maduración, nada más, en el ser humano. Y cuando aparecía algo de las capacidades lingüísticas, o esto que estamos nombrando como el desarrollo del lenguaje, era algo que estaba separado de la inteligencia práctica. Hasta el día de hoy tenemos autores que nos hablan de múltiples inteligencias, pero que no sé si las piensan como relacionadas a esas inteligencias, ¿no? Que tanto se admiran, boludece el que dice Garner, que es el de las inteligencias múltiples, y lo habrán visto por todos lados, porque es como muy, se le da mucha pelota a eso. Pero las inteligencias están relacionadas, están relacionadas a esas inteligencias. Vivosky muestra eso, es más, muestra que para el desarrollo de la inteligencia práctica, el niño, en un determinado momento, en una determinada etapa, empieza a usar el lenguaje, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar el desarrollo de la inteligencia práctica. Eso lo muestra, digamos, en un experimento donde hace la comparación con un mono, ¿sí? El lenguaje, ahí nos va a decir Vivosky, primero les comento algo acerca de, para ver si pueden entender, digamos, esta comparación que hace Vivosky dentro de este texto, de este capítulo, que es el capítulo 1, la comparación que hace con Kohler, ¿no? Kohler, que es gestáltico, ¿sí? Que es un psicólogo de la forma o de la gestalt, ¿sí? De esa corriente, lo que intentaba demostrar era otro, trataba de ver, era cómo se producía un aprendizaje en los animales, ¿no? Recuerden que la gestalt toma lo de los animales para aplicarlo a los seres humanos, también. Y la gestalt tiene un, una idea, ¿sí? Del aprendizaje que tiene que ver con la visión o la organización del campo visual, ¿sí? ¿Qué nos dice la gestalt? La gestalt nos dice que reorganizando nuestro campo visual, ¿sí? Pero eso también se puede aplicar a nuestros pensamientos, reorganizando nuestro pensamiento, cuando logramos reorganizar la estructura, a veces descubrimos cosas y aprendemos. Aprendemos cuando reorganizamos nuestro campo, dice la gestalt. ¿Por qué? Porque tiene una teoría, la gestalt, en donde se privilegia el concepto de estructura. Y una estructura, digamos, está formada por elementos y por relaciones entre elementos. ¿Cómo se los explico esto? Con un ejemplo. Se los explico con un ejemplo más fácil. Kohler, lo que planteaba, por ejemplo, planteaba un experimento en donde ubicaba un mono, ¿sí? Una caja y una banana colgando el techo. El mono saltando no llegaba a la banana, ¿sí? Kohler decía lo siguiente. El mono veía la banana, ¿sí? Veía la caja. Veía la banana, veía la caja. ¿Sí? La caja estaba cada vez, estaba apartada, ¿sí? Entonces, cuando en el campo visual el mono veía solamente la banana, no se daba cuenta cómo podía resolver ese problema y conseguir ese cebo que le habían puesto. Cuando veía la caja, veía solamente la caja. Se olvidaba del cebo que tenía puesto ahí. ¿Qué hacen? En el experimento van acercando cada vez más la caja dentro del campo visual del mono. Entonces, cuando dentro del mismo campo visual le aparecen la banana y la caja, una caja grande en donde podía treparse, no era una caja de zapatos, era una caja donde podía treparse, entonces el mono cuando ve dentro del campo visual estos dos elementos se le reorganizan, ¿sí? la percepción se le reorganiza y puede relacionarlos. Baja, subirme, banana, arriba, llegan. Entonces, logra resolver el problema a partir de una reestructuración del campo visual. Bárbaro. ¿Se entiende eso? Es un ejemplo, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo la Gestalt entiende el aprendizaje. En el momento en que el mono ve eso, le cae la ficha, digamos, que se llama insight, en la psicología gestáltica se llama insight, y es como que se da cuenta que se pueden relacionar esos elementos y entonces, bueno, usa la caja como un medio para el fin que era agarrar las maneras. ¿Sí? Ahora, todo eso podemos pensarlo como inteligencia práctica, ¿no? Es la inteligencia práctica del mono. ¿Sí? El uso de, incluso de instrumentos, ¿sí? Podemos decir. Ahora, ¿qué dice Vivosky? Vivosky dice que en el niño, ¿sí? El niño incluso es más lento para su desarrollo, ¿sí? Pero que la modificación, la gran modificación se da cuando se introduce el lenguaje y el lenguaje empieza a ser usado. Y esto lo puede ver Vivosky porque hace experimentos con niños, ¿no? Presentándoles problemas, ¿sí? Y ve cómo esos problemas los tratan de resolver los niños. Distingue unas etapas, ¿no? Una etapa del desarrollo del lenguaje en donde el lenguaje es como que acompaña la acción, ¿sí? Entonces, los niños lo que hacen es hablar, decir en voz alta, van hablando, ¿sí? Tratando de resolver un problema, van hablando, van hablando y dicen cosas, eso se llama lenguaje, lo compara con Piaget, que es otro psicólogo, yo se lo nombro, que se llama lenguaje egocéntrico, que parece que el niño, no sé si los vieron jugar a los niños, juegan, ¿sí? Y hablan solos, a veces los niños mientras están jugando, ¿sí? Piaget, decía Piaget, que es más o menos de la misma época de Vygotsky. Profe, no es también, perdón que lo corte, pero no es también el lenguaje simbólico ese? O yo estoy, me perdí. Sí, 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 el lenguaje, el lenguaje eso. Pero, ¿qué me pregunta Florencia? No, lo que usted dice, lo del lenguaje egocéntrico, ¿no se refiere también al simbólico? Sí, 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 cuando hablamos simbólico hablamos de lenguaje, ¿sí? Hablamos de lenguaje, cuando digo simbólico hablamos de lenguaje, que puede ser lenguaje gestual, lenguaje hablado, lenguaje de señas, lo que sea, lenguaje musical, cualquier tipo de lenguaje. El lenguaje, el símbolo lo que hace es, perdón, representar una cosa mediante otra, ¿sí? Yo digo autito, represento el objeto, supuestamente, auto, autito, con una palabra. Eso es lo que hace el lenguaje. Cosa que no tienen, o que tienen hasta un grado muy básico en los animales, por lo menos los superiores. En los simios, por ahí trabajan alguna seña, ¿sí? Pero después, el ser humano solamente tiene esta capacidad tan abstracta del lenguaje, una capacidad tan, este, tan abstracta que llega a formular conceptos, por ejemplo, que es muy complejo. Este, entonces, lo que dice Vigo aquí es que el niño, ¿sí? El niño utiliza el lenguaje de manera tal, primero que acompaña la acción, pero después, después, el niño no solo, yo les decía, este lenguaje egocéntrico, hablan solo los niños, hablan solos, pero Vigo aquí lo que descubre es que en ese hablar solo lo que están tratando de hacer es de resolver el problema, ¿sí? que es el lenguaje egocéntrico, él dice, cuanto más complejo es el problema, más lenguaje egocéntrico usan los niños, ¿sí? Que es ese lenguaje que parece que hablan solos, pero en realidad están como pensando en voz alta, ¿se entiende? Eso es el lenguaje egocéntrico, este, y cómo, se dan cuenta de cómo sirve el lenguaje para qué, para resolver la situación. Hay un ejemplo en el texto de Vigozki, que lo presenta otro autor, pero que muestra cómo una nena trata de agarrar un palo, una dulce ahí arriba de un mueble, ¿no? Y utiliza distintos elementos y va hablando en voz alta lo que intenta resolver. Y hay otra etapa en el desarrollo del lenguaje en el niño en donde el lenguaje tiene una función más importante todavía. ¿Cuál es esa función? Esa función tiene que ver con planificar la acción, ¿sí? Planificar la acción. ¿Qué significa eso? Significa que primero resuelvo acá y después ejecuto. ¿Se dan cuenta? Ustedes dicen, bueno, tengo que ir a la... Tengo que hacer varios mandados, ¿no? Hoy. Tengo que ir a tal lado, a tal otro, a tal otro y a tal otro. ¿Ustedes salen así disparados? Bueno, a veces sí. ¿Salen disparados así a ser mandados en un lado, en el otro, ¿no? No. A veces pueden planificar, le dicen, bueno, ¿qué me queda más cerca? ¿Qué recorrido puedo hacer para hacerlo más más simple, más rápido, más... ¿Entiende? Lo mismo para cualquier cuestión que ustedes realicen motriz, ¿sí? Bueno, probablemente la piensen, ¿sí? Y planifiquen la acción. Ustedes no se dan cuenta, pero todo el tiempo estamos utilizando el lenguaje, ¿sí? El pensamiento y el lenguaje ¿para qué? Para planificar nuestras acciones. Lo usamos muchísimo eso. Entonces, fíjense cómo ahí la destreza motriz, en definitiva, también depende muchísimo, digo, se desarrolla, logra otras formas, este... por ejemplo, podemos decir avanzadas, este... Si no, fíjense en la ingeniería, en las construcciones del ser humano, ¿no? Este... Por darles un ejemplo, digo, a través de las herramientas este... semióticas, ¿sí? A través del uso de signos y del lenguaje. Este... Si no, bueno, piensen, por ejemplo, cómo puede diseñarse una casa o un edificio, digamos, primero en plano o en una herramienta como el AutoCAD, por ejemplo, qué sé yo, o... Este... Y después se lleva a la realización eso. Pero fíjense el nivel de abstracción que logra el ser humano, ¿no? Con el uso de los símbolos. Con todos usamos signos, ¿sí? No solo el lenguaje, sino las herramientas de internet, las herramientas de programación o los programas que hay son... Son signos, ¿sí? Este... Y eso nos permite, digamos, planificar desde un rascacielos, este... A los que estudiaron obviamente algo de eso, hasta planificar, no sé, qué me voy a... Cómo voy a preparar la tortilla de hoy a mediodía, qué sé yo. Pero siempre es a través del pensamiento y del lenguaje. Y yo les decía, y esto es lo que plantea Vivo aquí, es que esto le sirve no solo, no solo para relacionarse con los demás, comunicarse con los demás, sino para también, fíjense, yo les dije hoy, uno no sale descontrolado a realizar cosas, sino que primero puede planificar. ¿Sí? Si ustedes recuerdan el conductismo, el conductismo ¿qué planteaba? Planteaba que los animales aprendían, ¿sí? por ensayo y error. ¿Sí? ¿Se acuerdan del condicionamiento este... Me salió operatorio, pero no es condicionamiento operatorio. Operante. Operante. El condicionamiento operante, gracias. Bien, ahí el estudio, vamos. el condicionamiento operante, el animal aprendía por ensayo y error. ¿Qué es lo que hacen los niños antes de que aparezca el lenguaje o un poquito ahí cuando van tanteando con el lenguaje y con la acción? Pero después, cuando pueden planificar, dejan de estar a los tanteos y salir impulsivamente, ¿sí? A realizar la acción. ¿Sí? Primero la pueden planificar. Entonces, es muy importante el lenguaje para controlar también los impulsos humanos. para controlar uno la propia conducta es muy importante las herramientas semióticas. ¿Sí? El lenguaje es muy importante. Por eso se dice, en vez de pelearte, habla. ¿Sí? Tiene que ver un poco con eso, llevándolo a algo más simple. Ahora, con el lenguaje no solo pasa esto, sino que con el lenguaje el ser humano adquiere un nivel de experiencia dado por el signo que amplía por muchísimo su campo, podemos decir, de pensamiento o de acción. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el chimpancé lo que hace es ver acá y allá. ¿Sí? Se queda con los objetos que tiene en su presente, en este momento. En cambio, el ser humano ¿qué puede hacer? Mediante signos representa cosas que no están en el aquí y ahora. ¿Sí? Que no están en la percepción del momento, sino que puede retroceder, puede ir a buscar cosas a otro lugar, puede acordarse de soluciones anteriores, puede acordarse de que hay ciertas herramientas para realizar determinadas cosas. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es esto. Tengo que ajustar un tornillo ahí y no tengo que tener el destornillador en el mismo campo visual para darme cuenta que me va a servir para... Recurro a los signos. ¿Qué signos? La memoria recurro a las palabras de destornillador ¿Sí? Para nombrar una herramienta y recuerdo dónde lo puse. ¿Sí? Entonces, fíjense que el... No sé, el día de mañana ustedes van a recordar a lo que dijo el profesor de psicología. ¿Qué es? Este... Hoy estoy muy egocéntrico. Dijo... Van a recordar lo que dijo el profe antes de terminar la situación. Esas son herramientas. ¿Sí? La idea de esta materia es que estos conocimientos les funcionen como herramientas a ustedes. O sea, que puedan volver a la memoria y usar estas herramientas para poder tratar de resolver algún conflicto o de pensar cómo funciona el ser humano en el trabajo. Entonces, fíjense la importancia que tiene el lenguaje. ¿No? El lenguaje pero no el lenguaje para hacer un bla 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 para hablar nada más. Sino el lenguaje cómo se entremezcla con la acción del hombre. ¿Sí? Con la inteligencia motriz o con la inteligencia práctica. ¿Sí? Entonces, cuando tengan que pensar lo vamos a ver y vamos a profundizar sobre esto pero estas son las bases cuando tengan que pensar qué sucede cuando el hombre tiene que realizar un trabajo y que implica digamos una acción práctica sobre el mundo bueno eso no está desconectado del uso de los símbolos para nada. ¿Sí? Para nada. Se relacionan estas cosas ¿no? La inteligencia práctica es la que van a encontrar ustedes que hacen uso los seres humanos en un trabajo ¿sí? Y la inteligencia si se quiere o el lenguaje ¿sí? El uso de instrumentos semióticos están combinados en el ser humano ¿sí? Se relacionan uno con otro e incluso esto incide sobre lo que sería la atención la percepción en el ser humano y la memoria ¿sí? que son lo que se llaman procesos psicológicos elementales que compartimos con esto lo compartimos con los animales pero en la medida en que aparece el lenguaje se ven modificados eso lo vamos a ver en la clase próxima. Hasta ahora en esto que venimos desarrollando lo que me parece que es importante que recorten es esto ¿no? Bueno y por último les leo un parrafito chiquitito que está en la página 53 del texto de Vygotsky dice para resumir lo que hasta ahora se ha dicho en este apartado repetiremos dice la capacidad específicamente humana de desarrollar el lenguaje ayuda al niño a proveerse de instrumentos auxiliares para la resolución de tareas difíciles a vencer la acción impulsiva esto que les decía a planear una solución del problema antes de su ejecución y a dominar la propia conducta los signos y las palabras sirven a los niños en primer lugar y sobre todo como un medio de contacto social con las personas las funciones cognoscitivas y comunicativas del lenguaje se convierten en la base de una nueva forma superior de actividad en los niños distinguiéndolos de los animales es un ejemplo es un párrafo que es como muy justamente resumen de todo lo que vengo diciendo y de la importancia digamos del lenguaje y el pensamiento para el dominio de la propia conducta pero también lo que muestra es la importancia del lenguaje cosa que los conductistas no le habían dado ni pelota y los gestálticos tampoco ¿sí? entonces el lenguaje y el pensamiento para Vygotsky son esenciales como unos procesos psicológicos digamos que distinguen a los seres humanos de los animales y que también explican muchas de las conductas específicamente humanas ¿sí? humanas bueno después lo seguimos pensando seguramente tendremos algún trabajo para para hacer para pensar acerca de de esto pero lo pueden ir pensando ustedes mismos este bueno con lo que con sus propias conductas ¿no? a esta cuestión de del lenguaje y de la importancia que tiene el lenguaje y el pensamiento este para relacionarse con otros para para dominar la propia conducta para planificar la acción se dan cuenta que esto no está desconectado de lo que vamos a ver y lo que van a ver durante la carrera ¿no? bueno bueno hasta acá ya llegamos ya llegamos fue un poco intenso hoy no paré de hablar en una hora sí sí lo que pasa que me preguntan si subo los videos creo que todos pueden acceder ¿no? a esto si subo los videos sí sí lo subo lo que pasa que la última clase y esta no está no obviamente porque se está grabando todavía pero la anterior clase no la subí bueno yo sé que me hicieron un montón de preguntas y me han mandado un montón de trabajos todavía no pude ver nada de eso supongo que para la semana que viene ya iré corrigiendo los primeros trabajos grupales bueno cuídense los saludo cuídense mucho muchas gracias buenas noches muchas gracias chau profe buenas noches chau buenas noches chau nos vemos chau buenas noches chau buenas noches chau chau felicitaciones gracias fern Gracias. 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 Gracias.